¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a abrir 20 sobres de la Euro 2016 en búsqueda de Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro en un episodio más de Se Buscan Goats. En el episodio pasado abrimos 20 sobres de la Copa América 2015 en búsqueda de Lionel Messi. Llegamos a los 500 likes y por eso tenemos el día de hoy aquí otro episodio más en búsqueda de Cristiano Ronaldo en la Euro 2016. Y desde ahorita les digo, si llegamos a los 500 likes en este episodio, el siguiente lo subiremos la próxima semana buscando a Lionel Messi en la Copa América 2016. Una Copa América en Estados Unidos que en lo personal es de mis favoritas y es lo único que tenemos que hacer. 500 likes y tenemos el siguiente episodio. Les pido por favor que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido, que activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de mis videos. ¿Qué comenten? ¿Qué otra colección les gustaría ver en el canal? Leo todos los comentarios. Y también les pido que me sigan en mis redes sociales donde hago streams todos los días y por allá nos vemos y interactuamos como comunidad. Y bueno, recita, sin más dilución, vamos en búsqueda de los goats. Ya que tenemos los 20 sobres de la Euro 2016, estoy muy emocionado por ver qué joyitas nos pueden salir. Y aquí lo tenemos, el primer sobre. Y les pido por favor que dejen su like para que nos salga el bicho y pues que nos salgan muchas joyitas. Así que ya dejaron su like, ya dejaron su like. Muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos con el primero, primer sobrecito de este episodio de Se Buscan Goats. Vamos a ver qué joyitas tenemos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Primer sobrecito, primer sobrecito. Y tenemos a Loric Kana por aquí. Seguimos con uno de Polonia, de Kritschowiak. Muy bien, tenemos uno de Turquía, Babacán. Uno de Islandia. Que me acuerdo que Islandia hizo su debut en la Euro en ese año. Que estaba de moda la celebración de los vikingos. Estaba, digo, estaba bien, estaba bien esa celebración. Vamos a ver qué nos toca en este siguiente sobrecito. Muy bien, perfecto. Por favor, queremos a Cristiano Ronaldo. Queremos a Cristiano Ronaldo. Tenemos a Klain Heisler. Tenemos por aquí a Che Chesny. Muy bien, portero polaco, portero de la Juventus. Aquí estaba en la AS Roma. Tenemos por acá al buen Inam de Turquía. Oye, las estampas están muy mal acomodadas. ¿Qué rollo? Tenemos a Hilgemark de Suecia. Y Hamsik por aquí. Creo que es de Eslovenia, si no me equivoco. Marek Hamsik. Era muy, muy buen jugador. Pero ya quién sabe qué le pasó. Vámonos con el siguiente. Siguiente sobrecito. En búsqueda de Cristiano Ronaldo de Santos Beiro. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Tenemos por aquí. Tenemos a Harnik de Austria. Seguimos con Vida de Croacia. Tenemos a Gareth Bale. Gareth Bale, el expreso de Cardiff. Tremendo, tremendo jugador que fue Gareth Bale. Una auténtica joyita. Lo ponemos por acá en las joyitas que nos están tocando. Tenemos un dúo dinámico por aquí de Romania. Y un jugador de Ucrania. Oye, Gareth Bale me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Vamos a ver qué tenemos por acá en este siguiente sobrecito. Que recuerden, 500 likes en el video. Y nos vamos con el siguiente episodio. Tenemos por acá dúo de Gales. Dúo de Irlanda. Tenemos a Lewiki. Seguimos con Garmash. Y terminamos. Es muy difícil que te toquen joyitas en sobres de la Euro 2000. En sobres de la Euro en general, la verdad. Siempre batallo para que me salgan buenas joyitas. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos a un jugador de Hungría. Muy bien. Sukala de Polonia. Osyakub de Turquía. Tenemos a Claudio Marquisio de Italia. Y otra vez Gareth Bale. Otra vez Gareth Bale. Pero esta vez en su versión in action. Oye, como que el expreso de Cardiff ahorita está muy presente. Gareth Bale, aquí lo tenemos. Madre mía. Madre mía. Dos Gareth Bales en el mismo video. La verdad es que es una auténtica joya. No me dejarás mentir. No me dejarás mentir. Aunque le gustaba un poco más el golf que el fútbol. Pero auténtica joyita que era Gareth Bale. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos por acá? Janko de Austria. Pivaric de Croacia. Tenemos a Bocas de Gales. Un dúo de Rusia. Y un jugador ucraniano. Fuerza Ukraine. Vamos. Siguiente. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos a. ¿Quién es este? Florian Klein. Tenemos por acá Sterling. Oye, muy bien Sterling. De Inglaterra. Searan Clark. El equipo de Alemania. Y un ruso. Beresutsky se llama. Este men. Beresutsky se llama el ruso. Vamos a ver qué nos toca en este siguiente sobre. Me encantaría ser Cristiano Ronaldo campeón de la Euro. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Un jugador de Hungría. Tenemos a Grosiki. El portero de Irlanda. Guidetti de Suecia. Y un jugador de Ucrania. Oye, me están saliendo muchísimos ucranianos. Me están saliendo muchísimos ucranianos. No sé por qué. Pero vamos a ver qué nos toca en este sobrecito. Siguiente, siguiente. Duodinámico de Italia. Tenemos por acá Manzukic. Muy bien, Mario Manzukic. Tremenda joya. Seguimos por acá con King. Un jugador de Suecia. Y Sosulia de Ucrania. En todos los sobres. Me ha salido un ucraniano. En todos los sobres. Vamos a ver qué nos toca por acá. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito en búsqueda del GOAT. Del GOAT Cristiano Ronaldo. Hansher por acá de Australia. Dúo de Albania. Tenemos a McLean de Irlanda. Dúo de Turquía. Y el escudo de Switzerland. De Suiza. Muy bien. La verdad es que el diseño de estas estampas me gustó muchísimo de este año. La verdad. Ya vamos a la mitad. Ya abrimos 10 sobrecitos. Y aquí les pido por favor que se suscriban al canal. Por favor. Por favor que se suscriban. Si les gusta este tipo de contenido. Y dejen su like. Para poder pasar al siguiente episodio. Buscando a Lionel Messi en la Copa América 2016. Ok. Vámonos con el siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. En búsqueda de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos a Adam Lang de Hungría. Seguimos con la lana de Inglaterra. Tenemos aquí a este Maglalín. Seabok. Y se les... Este gato siempre me toca. Siempre me toca este ucraniano. No sé qué está pasando. La verdad. La verdad. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Vamos. Vamos. Por favor. Por favor. Diosito. Por favor. Queremos al bicho. Queremos al bicho. Tenemos a Sebastián Prod. Tenemos al buen Vines. De Inglaterra. Keogh de Irlandia. ¡Uy! El primer portugués. El primer portugués. Fabio Cuentrao. Y terminamos con Kershakov. De Rusia. Donde está CR7? CR7 ¿Dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7 ¿Dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7 ¿Dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7 ¿Dónde está? No. No me lo puedo creer. Pensé que me iba a salir cantando esa canción. Pero todos en los comentarios ¿Dónde está CR7? CR7 ¿Dónde está para que nos salga? Vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué tenemos en este sobrecito? ¿Qué tenemos En este sobrecito? Por favor Por favor, por favor, vamos, vamos Vamos, vamos, tenemos el escudo De Inglaterra, muy bien Tenemos a Hurricane, de Hurricane Muy, muy bien Goleador, goleador actual Del Bayern Munich Tenemos por acá Pudil, de República Checa O desde Serbia, no, si República Checa Y un dúo dinámico De Bélgica, vamos, vamos Vamos que sí se puede Vamos que sí se puede Que nos salga Cristiano Ronaldo Por favor, por favor, por favor Vamos a ver qué tenemos por acá Hugo Lloris, portero de De Francia, muy bien, tenemos por acá El escudo de Ucrania Tenemos a Walters Seguimos con Bruno Alves Otro jugador de Portugal, digo, está bien Y Cherichev de Rusia Bueno, estuvo bien, estuvo bien Vámonos, siguiente sobrecito Siguiente sobrecito Por favor, por favor, por favor Ay, ahí batallé un poco En abrirlo Vamos a ver Qué nos toca por aquí Qué nos toca por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Duodinámico de Italia Duodinámico de Suiza Duodinámico de Austria Tenemos por acá a Grankvis de Suecia Y a Simiti Jimiti De Albania Madre mía Cuántos sobres nos faltan Cuatro sobrecitos Cuatro sobrecitos Para terminar este episodio De Se Buscan Goats Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Porque es uno de los campeones De la Euro 2016 Tenemos por acá a Cana de Albania Tenemos a Jalilovic Ok, de Croacia Seguimos con Vlad Chiriches De Rumania Tenemos a Ciro Inmobile De Italia Y a Blaise Matuidi Matuidi Girl Lo tenemos por acá De Francia Muy bien Muy bien Vámonos con el antepenúltimo Sobre Antepenúltimo sobre Para terminar el video Vamos a ver Qué nos toca por aquí Muy bien Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos que se puede Dúo de Polonia Tenemos a Vlachikovsky Por aquí de Polonia Muy bien Calla de Turquía Uy, uy ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bernardo Silva Inani De Portugal Y Felaini A.K.A. Luisito Comunica De Bélgica Lo tenemos Por aquí Oye, ya está muy cerca Cristiano Yo siento Porque ya nos salieron Muchos de Portugal Así que Por favor Que estén en estos dos Pero aquí aprovecho En estos últimos dos sobres Les pido Les pido Les mando Muchísimos saludos A toda la racita Que comenta Video con video Muchísimas Muchísimas gracias Por siempre estar Ahí presente Y por poner su saludo Y si tú quieres aparecer En la pantalla Este En un video mío No olvides dejar tu comentario Aquí en la cajita De comentarios Muchísimas Muchísimas gracias A toda la racita Que siempre está Los quiero Muchísimo Últimos dos sobres Últimos dos sobres De este episodio De Se Buscan en Goats Vamos a ver si nos sale Por favor Por favor Que nos salga Por favor Que nos salga Vamos 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 Queremos joyitas Hashtag Queremos joyitas Tenemos por aquí A Steven Davin Tenemos a Luka Modric Luquita Modric Algo muy muy bien Aquí lo tenemos A Luquita Mi croata de oro Perfecto Tenemos a James Shester De Gales Tenemos por acá Gudmundson De Islandia Y a Mamadou Sacco De Francia Madre mía Ese nombre Pero bueno Último sobrecito Último sobrecito Del Se Buscan Goats Por favor Por favor Cristiano Ronaldo Por favor Cristiano Ronaldo Último sobre Nos tiene que salir aquí Último sobre Nos tiene que salir aquí Por favor Por favor Por favor Vamos a ver Que tenemos por acá La copa La copa del euro 2016 Perfecto Tenemos por acá Otra vez A Luquita Modric Con dúo dinámico De Pavaric Dúo dinámico De Irlanda Bonaventura De Italia Y dúo dinámico De Ucrania Madre mía No nos salió Cristiano Ronaldo Pero nos salió Luquita Modric Hugo Lloris Harry Kane Tenemos a Gareth Bale Versión Inaction Y otra vez Gareth Bale Versión Normal Muy buenas Joñitas que nos salieron El día de hoy Pero no nos salió Cristiano Ronaldo Muchísimas Muchísimas gracias Por estar hasta el final Del video No olviden dejar Su like Para que pasemos Al siguiente episodio Que es Buscando Goats Buscando Este A Lionel Messi En 20 sobres De la Copa América 2016 Y bueno recita Muchísimas Muchísimas gracias Por verlo hasta el final No olviden seguirme En mis redes sociales Seguirme En los streams Y por allá Nos vemos Claro que sí Gracias por verlo Nos vemos En el siguiente Adiós